Usted es parte de la noticia y nosotros el medio. Redacción Central por Correo del Sur Radio. En medio de las polémicas que han ido surgiendo en los últimos días, la gestora pública de la seguridad social se ha fijado un plazo de dos meses para iniciar el registro de 5.000 afiliados por mes y ha anunciado en un futuro una integración de su software con el de las administradoras de fondos de pensiones. Los bolivianos debemos estar tranquilos con el nuevo anuncio de que nuestros fondos, nuestros ahorros pasarán a manos de la gestora pública. Ese es el análisis que queremos plantearles de la mano del destacado economista Alberto Bonadona, quien saludamos desde Sucre, desde Correo del Sur. Don Alberto, muchas gracias por atender esta solicitud de Correo del Sur. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Don Alberto, es mucho lo que se ha hablado en estos últimos días sobre la gestora, pero empiezo planteándole la inquietud que tengo, como boliviana ha quedado aportando a lo largo de varios años. Tengo que estar tranquila con el nuevo anuncio de que mis ahorros van a pasar a manos de la gestora pública. Bueno, en realidad yo creo que si se sigue todas las estructuras que se han creado para el manejo de las AFPs y la gestora se adecua a ellas perfectamente, e incluso yo diría que hasta podría fortalecer el régimen de supervisión que en el caso de la autoridad de pensiones no ha sido el más óptimo, pues se podría tener una gestora que sí cumpla y que resguarde los recursos que todos los bolivianos aportamos a unos fondos que son propiedad de los trabajadores. Yo espero que así sea y además que este plazo que se coloca para el mes de septiembre, pues presenta todas las posibilidades que se cumplan. Yo creo que eso va a iniciarse con la gente que nueva, que ingresa a la fuerza laboral y que por lo tanto van a ser, como decir, los nuevos trabajadores asegurados por la gestora. Ahora, este anuncio es un nuevo anuncio porque el funcionamiento de la gestora se ha venido retrasando de manera consecutiva en los últimos años. ¿Cómo ve usted el manejo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, el manejo que se ha hecho, yo diría hasta la última gestión, que la última gestión es la que ha presentado este plan de iniciar en septiembre y luego en mayo ya el traspaso total, yo lo calificaría de altamente ineficiente porque en realidad la gestora se crea como entidad jurídica en principio por la ley 65 que es de diciembre del año 2010. Entonces, a partir de ahí, pues no nos hizo mayor cosa hasta el año 15 en que sí efectivamente se destinan ya recursos para que la gestora funcione como tal. Sin embargo, desde el 2015 al 2000 hasta el año pasado, pues no hubo un mayor movimiento aparte de dedicarse a pagar la renta dignidad. O sea, y ahí que se tienen más de cuatro millones de personas que tiene que atender la gestora. Pero aparte de eso, la labor misma de cumplir los trabajos de una AFP, pero pública, administrada públicamente, pues recién empezaron a iniciarse esos trabajos hace, creo yo, más o menos un año. Y en todo este periodo, aparentemente ya se ha podido establecer el contrato que en algún momento se lo eliminó, no se aceptó que se continúe este contrato con la empresa Henson de Colombia. Bueno, ahora aparentemente sí está siguiendo y es la empresa que está haciendo este software. Bueno, ahora se supone que ya lo va a tener listo. Esta empresa ya tuvo, apoyó a una de las 12 AFPs, no sé a cuál. O sea que de tener conocimiento tiene y lo que se esperaría es más bien que modernice ese sistema para que pueda ampliar en las necesidades que requiera los afiliados que van a ingresar a la gestora. Amigos oyentes, amigos seguidores de Correo del Sur, estamos conversando con el economista Alberto Bonadona a propósito de los últimos anuncios realizados en torno a la gestora de pensiones. ¿Un nuevo retraso, una nueva falia en estos anuncios, un nuevo incumplimiento sería inadmisible en los términos actuales, don Alberto? La verdad que yo creo que sería fatal, sería algo que no podría permitirse ni darse el lujo a la gestora. O sea, en este momento está contra la pared para cumplir ese requisito y generar una imagen que considero yo en cuanto a la atención que daban las AFPs, pues ya era bastante mala. Y ahora se esperaría más bien que la gestora dé una vuelta en eso, modernice absolutamente todo, coloque sistemas para que los asegurados, los afiliados a la AFP, pues se sientan no solamente seguros, sino bien atendidos e informados de cómo funciona efectivamente el uso de sus recursos. Porque todos aportamos a las AFPs, la AFP invierte buscando rentabilidad con recursos que nunca le pertenecen, si no le siguen perteneciendo a los trabajadores, no puede usufructuar de esos recursos y todo el retorno tiene que venir a los asegurados y de ahí se paga la pensión. Y se supondría que esa es una labor que debería ser mejorada porque las tasas de interés han ido cayendo y ahora el gran desafío que tiene la gestora es mejorar esa rentabilidad para tener mejores pensiones. Para explicarle a la gente en términos sencillos, don Alberto, ¿qué ocurrirá cuando la gestora entre en funcionamiento total? Bueno, lo que va a ocurrir, el primer paso es que los nuevos empleados, los que aparecen en una planilla de trabajo formalizado, van a ingresar a partir de septiembre. Y en mayo del próximo año, o sea, cuando en realidad empezó las AFPs a funcionar, el primero de mayo de 1997. Entonces aquí yo me imagino que la gestora ya con todo el traspaso de las cuentas de las AFPs empezará también el primero de mayo del año 23. ¿Esto qué supone? Supone que todas las cuentas que se tienen, desde el momento en que se hace la afiliación, desde el momento en que se registra alguien con sus aportes por parte de su empleador, todo el registro que lleva la AFP de cada uno de los trabajadores, el monto que va depositando, ese monto gana una rentabilidad. Ahora, esa rentabilidad se registra en cada cuenta individual. Cada individuo tiene un número específico que se llama el CUA, que es el número que identifica a la persona, porque una vez que una persona empieza a aportar al AFP, ese dinero, aunque deje de trabajar la persona, sigue ganando interés. Entonces ahora ese registro se va a tener que continuar llevando para cada una de las personas. Y estamos hablando de un traspaso de dos millones y medio de personas que van a ir de registros, en realidad, porque no son las personas, que van a pasar de las AFPs, de ambas AFPs, a la gestora. Entonces, estas personas ya tienen todo un historial. Las AFPs ya vienen funcionando desde el 97 al 22, más de 25 años, y entonces es una gran cantidad de datos que se tienen que pasar y que reflejan los fondos que han estado manejando las AFPs. Entonces, son varios, el fondo de vejez, el fondo solidario, bueno, estos fondos, los fondos de riesgo, que son el riesgo común, el riesgo laboral. Bueno, todos esos fondos tendrán que pasar ya a los registros computados, computarizados que tendrá la gestora. Entonces, es una labor, sin duda, gigantesca, pero a partir de septiembre me imagino que ya se empezará a hacer ese traspaso de tal forma que en mayo del próximo año se tenga el aparato funcionando de la manera que todos esperan, porque se podría decir ya es hora que la gestora realice esta labor. Los bolivianos volvimos a ocuparnos de la gestora tras este fallo del CIADI, que está obligando a Bolivia a indemnizar a BBA con 105 millones de dólares, justamente por el proceso de nacionalización de la administración del sistema de pensiones. Y a raíz de esto, la autoridad de la gestora pública, Jaime Durán, el gerente, salía a aclarar que los recursos de las pensiones son autónomos y que no van a ir a pagar el laudo del CIADI, que fue justamente uno de los temas con los que se especuló en los últimos días tras estas denuncias y tras esta información que se reveló. Bueno, sí, en realidad es exacto lo que se dice. Es algo, a ver, uno de los principios que existe en las AFPs es el principio de la autonomía de los fondos. O sea, son recursos que tienen en calidad de fideicomiso. O sea, ellos pueden destinar estos recursos a inversiones financieras para que generen una renta, pero no pueden mezclar como hacen los bancos cuando uno deposita su plata en un banco. Entonces, se mantienen patrimonios autónomos, totalmente separados. Y se supone que es esto lo que va a mantener la gestora. Por lo tanto, los 105 millones que ha reclamado como indemnización la AFP y que tal vez todavía estén sujetos a algún tipo de gestión adicional o, si se quiere una negociación, se espera, que tendrá que llevar adelante la Procuraduría. Y por lo tanto, si al final no se llega a ningún acuerdo, ni tampoco el CIADI retrocede en el laudo arbitral que hace que se le pague 105 millones a la AFP, bueno, en realidad no a la AFP, sino al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, quien es el demandante, entonces será el Estado que pague los 105 millones. Y no así los fondos que va a administrar la gestora y que actualmente los administran las AFPs. De las denuncias que han ido surgiendo, don Alberto, ¿cuál es la que más debía preocuparnos? Tras esto, tras el conocimiento del fallo del CIADI, han salido nuevos cuestionamientos, por ejemplo, al hecho de que se esté pagando millones en sueldos cuando no se ha completado el proceso anunciado desde hace años, entre otros, pero ¿en qué denuncias debíamos centrar nuestra atención como bolivianos para hacer un seguimiento a este tema? Yo creo que lo más importante es llegar a saber cómo el gobierno, ya a nombre del Estado boliviano, ha defendido los intereses de estos bolivianos, o sea, y de todos los bolivianos, porque los que van a pagar son todos los bolivianos porque va a salir la plata del Tesoro General de la Nación. Pero nos deberían explicar a nosotros cómo han defendido, qué evidencias han mostrado, qué pruebas han presentado para poder sobrepasar o contradecir lo que el demandante, en este caso el Banco Bilboa Vizcaya Argentaria de España, ha presentado ante el CIADI, que es un tribunal, diríamos, privado, es un tribunal del Banco Mundial, que funciona precisamente para casos en los que hay controversias entre el destino que puede tener una empresa extranjera que ha invertido en cualquier país, en este caso en Bolivia. Y esto por la razón de tratados que hay internacionales, porque Bolivia se salió del CIADI, pero entonces igual sigue siendo un tribunal y esta situación yo creo que sí debe preocuparnos porque va a haber un monto que se paga, que se paga el Tesoro General, sí, pero que nos expliquen qué pasó, cómo es que perdimos el arbitraje que realizó el CIADI. Ahora, hay todas las denuncias estas respecto a los votos que se pagaron, si efectivamente han servido solo para llegar al momento pagar los bonos de renta y unidad y los bonos que se crearon resultado de la pandemia. Pero lo que hay que ver es, yo diría, de ahora en adelante, bueno, las fechas están para cumplirse y en general, pues las críticas surgen en nuestro país cuando alguien gana un poco más de dinero, pero la gestora en este momento no está al mismo nivel que todo el sector financiero. Un gerente en la gestora no está ganando lo que gana un gerente en una AFP. En este aspecto, recuerdo hubo una dura crítica en su momento cuando se creó la gestora y creo que incluso hasta la Central Obrera Boliviana participó en esto y bajaron los sueldos. Ahora, no sé exactamente los niveles, pero un gerente en una AFP puede estar ganando 60, 70 mil, incluso hasta más bolivianos mensual. Y sin embargo, estoy seguro que esos niveles ya fueron reducidos resultado de esta revisión que se hizo. Bueno, pero eso es lo que generalmente hacemos en Bolivia, ¿no? Queremos ir con los sueldos hacia abajo y no más bien tratar de mejorar los niveles de todos y con mayor producción y mayor productividad. Pero bueno, esperemos que la gestora responda ahora a los niveles que tiene de salarios. Don Alberto, muchísimas gracias por el tiempo con Correo del Sur. El análisis ha sido claro y nos ha ayudado a entender este tema. Tenga muy buenos días. A ustedes les agradezco mucho. Buenos días. Con nosotros el destacado economista Alberto Bonadona, ayudándonos a entender esta serie de denuncias que han surgido en torno a la gestora pública, pero también a poner el foco sobre nuestros aportes, sobre lo que ocurría con nuestros aportes a partir de estos nuevos plazos fijados por el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!